El ciclo del agua, necesitamos que la lluvia alimente a las plantas y recargue el agua subterránea o esta agua provoca escurrimiento y la perdemos debido a la degradación. Esto también ocurre en Argentina, seguramente, donde el agua se escurre, va a los océanos y genera problemas de calidad del agua. Si los lagos o los ríos aparecen en lugares en donde antes no existieron, significa que el agua no se está utilizando para su máximo beneficio. Y yo he visto que esto ha ocurrido desde la década del 90 en adelante, hasta hace un año y medio, que fue la última vez que visité Argentina. Si uno no ve algo todos los días, cuando lo ve, después ve mejor la diferencia. Y yo he visto la diferencia de lo que ocurre con los ciclos de agua en Argentina. La siembra directa no es falta de labranza, sino un mejor manejo del agua del suelo, la estructura del suelo, la biología y los compuestos de carbono que están en el suelo. Entonces, estamos haciendo siembra directa, pero también estamos haciendo todo lo demás. Esa es la pregunta real, porque hacer siembra directa es el primer paso. No podemos manejar un ecosistema si hacemos labranza, pero una vez que dejamos la labranza, tenemos que ver también si estamos ocupándonos de manejar todos estos otros elementos. Una de las grandes cosas, cosas importantes, se mantiene la cobertura, esta cobertura de materia orgánica. Pueden ver ahí los macroporos, que son una parte muy importante de lo que hacemos. Tratamos de sacar la E de ET. En otras palabras, tratamos de que el agua no salga del paisaje mediante la evaporación, porque la evaporación es una forma de desperdiciar agua. El agua debería atravesar una planta, debería transpirar. Para que atraviese una planta, tenemos que hacer que ingrese en el suelo. Y esto lo hacemos a través de los macroporos, a través del manejo.